Bienvenidos nuevamente a la información del pronóstico del tiempo. Es un placer acompañarles. Nos vamos rápidamente a la imagen del satélite, donde un dominio extenso aún de altas presiones vigente en el territorio mexicano genera ausencia de nubosidad o escasa en gran parte del país. Sin embargo, también el sistema frontal que llegara al territorio mexicano antes del fin de semana navideño, precisamente en el transcurso del viernes pasado, ha estado generando un cambio significativo en las condiciones, por ejemplo, para el oriente y sureste del país. No por sí mismo, sino también interactuando con aire húmedo que ha llegado de la Unión Americana, que se desprende de la gran tormenta invernal, que ha generado mucho caos en cuanto a nevadas intensas para la costa este de los Estados Unidos. Y se logra extender incluso en gran parte de la zona del Golfo de México, con lluvias, viento del norte, nubosidad que se incrementa, y sobre todo la variación que se inclina hacia el frío en cuanto a las temperaturas. Mientras tanto, un frío intenso aún vigente para la mitad norte del país, en gran parte, por ejemplo, de la región norte, del altiplano, del noreste. Nos vamos a detalle mientras tanto a las temperaturas. Máxima de 20 esta tarde en la capital de nuestro país, con cielo medio nublado cambiando a soleado, un frío intenso que no podemos dejar de atender, sobre todo por las mañanas, es decir, tomar las precauciones necesarias, porque es cuestión de horas, algunas importantes, sobre todo al amanecer, conforme esas temperaturas puedan ir aumentando. En la ciudad de Monterrey, contrastes de forma importante se esperan después de este día. 4 con 17, el cielo despejado y ambiente seco. Ya para el día de mañana esperamos que la posibilidad de lluvia ocasional surja. Esto con una temperatura de 17, sin embargo, te creas de la nubosidad, desaparece la lluvia y aumenta la temperatura. Esto pudiéramos referirnos como de una forma poco normal o atípica en esta temporada principalmente del año, cuando se alcancen 28 a 30 máximas para llegar al siguiente fin de semana. 4 con 24 en la Perla Tapatía, el cielo despejado, 3 con 25 en las próximas jornadas. Nos vamos mientras tanto a Cuernavaca, donde la máxima de hoy se espera en los 23. 21 en Oaxaca, 30 en la zona de Huatulco, 26 en Colima, 0 con 18 en Querétaro y en Tlaxcala, con ausencia de nubosidad. En Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, reporte ligeramente fresco. Esta mañana las máximas entre 26 y 28, el resto de la región noroeste, con 24 en La Paz, 20 en Mexicali, 25 en Hermosillo, además de Los Cabos y además también de Ciudad Obregón, con ausencia de nubosidad. Mientras tanto, esta misma tarde, esperamos que hacia Nuevo Vallarta la máxima sea de 26, con un cielo por completo despejado y temperaturas mínimas parecidas en... ...